Los cantantes que forman la banda sonora de 50 sombras de Grey van vinculándose poco a poco a la esperada película. Si ya oíamos a Beyoncé en los tráiler oficiales del film, ahora algunos de los músicos presentan los videoclips de sus temas en la película y por supuesto utilizan en ellos imágenes del film y sus protagonistas. Dakota Johnson protagoniza el momento más espectacular del vídeo de Earn It del canadiense The Weeknd. Desnuda y colgando de unas cuerdas al estilo bondage, Anastasia Steele muestra una de sus imágenes más sensuales. Pero además podemos seguir descubriendo imágenes inéditas de la peli. Esta vez ha sido a través del tema de Ellie Goulding, Love Me Like You Do. En este la artista recrea escenas del film basado en la novela erótica de E.L. James y las mezcla con imágenes de la película que todavía no habían visto la luz. Cada vez se revelan más y más datos de la esperada producción y es que ya no queda nada en menos de un mes. La gran pantalla acogerá el tórrido romance de Anastasia y Cristian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!